Desde el primer instante de encuentro, el córner que envía desde la izquierda Eber para la cabeza de Javi Guerra que anotaría de esta manera el 0-1. El Valladolid presionando mucho la salida de la pelota del Barcelona, intentando achicar espacios y llegando con peligro en los primeros compases. Vemos de nuevo cómo la pone Eber y cómo remata Javi Guerra para poner el 0-1. Se tuvo que poner las pilas el Barça.